Jennifer López se viste de regalo para celebrar Navidad. Te sorprenderá el atuendo que usó la diva del Bronx para celebrar estas fiestas navideñas. Jennifer López sí que sabe disfrutar de las fiestas de sembrinas y una clara muestra de ello es que recientemente nos sorprendió con un look muy navideño que nos ha encantado a todas. La cantante latina compartió a través de su Instagram Story es una fotografía en donde aparece con sus dos hijos en una celebración de Navidad. Y es que no podemos negar que está claro que Jennifer López es una de las mujeres más imponentes en cuanto a la moda, ya que cada una de las prendas que la diva del Bronx decide ponerse, se convierte en tendencia de inmediato. No es de extrañarse que, IA y LO, sea una de las mujeres más influyentes de la actualidad, ya que sus piezas musicales se convierten en las más reproducidas y populares tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. Jennifer López es toda diva, pues siempre nos sorprende con sus looks llenos de brillo, clase y mucho estilo. A sus 49 años, es una de las mujeres latinas más influyentes de la actualidad y sus atuendos son fuente de inspiración para muchas mujeres. En esta ocasión, nos sorprendió con un look un tanto inusual pero que, como siempre, lució a la perfección. Con un brillante accesorio que adornaba su cintura simulando un moño y con un profundo y sexy escote, la cantante compartió una tierna imagen al lado de sus dos hijos. Jennifer López además de ser actriz y cantante, es una exitosa empresaria que ha llevado su gusto por el estilo y la moda más allá de lo convencional, pues cuenta con una línea de ropa que es la preferida de muchas. Y debido a su vida como empresaria, Jennifer tiene muchas actividades durante su vida diaria, entre las cuales opta por cambiar su look dependiendo la ocasión. Ven te invitamos a participar, tu opinión nos importa. ¿Qué te pareció el look navideño de Jennifer López? Dejanos tu comentario. Gracias por visitar mi canal, tu canal, que imamrix saludos.